Es importante que tu médico especialista esté informado de cualquier actividad física que decidas iniciar durante todo el proceso de la enfermedad. Vamos a ver ahora unos ejemplos de posturas restaurativas. Las posturas restaurativas tienen como finalidad la relajación física y mental a través de posturas cómodas. Se utilizan distintos soportes que aportan seguridad y confort favoreciendo con ello la relajación. Estas posturas se mantienen durante unos minutos por lo que es importante taparse con una manta. Puedes bajar la intensidad de la luz o usar un antifaz. Es importante que te sientas cómoda cómodo. Si no es así debes salir de la postura. Respira siempre por la nariz de forma lenta y suave y sale de las posturas despacio. Para esta postura restaurativa vas a necesitar dos bloques. Te vas a tumbar en la esterilla y el bloque de abajo ya no se va a tocar. Solamente podemos manipular el de la cabeza pero este ya no podemos tocarlo. Sencillamente nos dejamos caer hacia atrás con los antebrazos y vamos a buscar que el bloque quede justo en el inicio entre los homóplatos hacia arriba. Tú te tienes que mover sobre el bloque. Después ajustas el de la cabeza. Y desde aquí tienes la opción de llevar las piernas juntas a las plantas de los pies o estiradas. Y te mantienes ahí. Esta postura abre el pecho. Hace una extensión a la columna y dejas caer los hombros. Permite que los hombros a través del bloque caigan hacia el suelo. Los brazos caen. Palmas de las manos si pueden ser hacia arriba. Los pies se abren como abanicos. Y cierra los ojos. Mantente el tiempo que necesites. Para salir de la postura presiona las piernas. Te dejas caer hacia un lado. Saca los bloques y durante unos instantes te tumbas en el suelo. Observa si tu espalda ha creado espacio. Y te mantienes el tiempo que necesites. Vamos a hacer ahora una postura restaurativa similar a la anterior. Por si los bloques te pueden resultar algo más duros en la espalda. Para ello vamos a colocar cinco mantas en forma de escalera y dos mantas más para apoyar la cabeza. Otras dos para los brazos y dos bloques para que dejemos que las rodillas caigan sobre ellas. Se trata de que la postura se acomoda en todo momento. Te sientas al borde de las mantas sin subirte a ellas y con las palmas de las manos sobre el suelo alargas la columna. No subas los hombros sino que es la columna la que alargas intentando subirla a través de cada uno de los peldaños de la manta. Coloca la manta de la cabeza en el lugar adecuado para que también tus cervicales descansen. Habrá una ligera presión al subir en las lumbares. permite levantar un poco las nalgas, suaviza el espacio y ahora tienes varias opciones. Entre ellas juntar las dos pies entre sí. Colocar unos bloques bajo los muslos. Los brazos sobre las mantas. Cierra los ojos y mantén la postura mientras necesites. Puedes hacer un recorrido mental observando cada una de las partes de tu cuerpo. sencillamente escuchar el latido del corazón. Buscar tu respiración. Ver en qué lugar del cuerpo está ahora situada y ver cómo trabaja. Cualquier cosa que te lleve poco a poco hacia el interior. No permitas ahora que los pensamientos te distraigan, dialoguen contigo. Intenta llevar la atención hacia esas zonas de comunicación contigo. Los hombros cada vez van a caer más. La cabeza con todo su peso sobre las mantas. Para salir, junta las rodillas en el centro. Estiras las piernas. Mantienes un momentito ahí. Y puedes tener también la opción de estar en esta postura. En vez con los bloques. Utilizar un cojín, una almohada, un bloster. Aquello utiliza aquello que te resulte cómodo. Puedes taparte porque permanecerás un ratito en esta postura. Un antifaz. Música. Igualmente para salir. Junta las piernas. Déjate caer hacia un lado. Poner las manos. Te ayudas para elevar. No con la fuerza de la espalda, sino con los brazos. Vamos a hacer ahora una postura sobre una silla. También vamos a usar unas cuantas mantas. Se trata de que las mantas acojan cada una de las partes del cuerpo que van a estar en contacto en el suelo. Como es el tronco, la cabeza, los brazos y las piernas van a estar sobre la silla. Vamos a tumbarnos de forma que las nalgas apoyen en el borde de la manta del suelo. Elevas las piernas, colocas las rodillas que estén sujetas por el borde de la silla. Colocas a tu altura la manta debajo de la cabeza, quizás haciéndole un pequeño giro, un círculo a la manta para acoger de la forma adecuada a las cervicales. En todo momento las nalgas tienen que estar dentro de la manta. Apoya los pies. Palmas de las manos hacia arriba. Cierra los ojos. Observas como el cuerpo va poco a poco soltándose sobre cada uno del material que tienes colocado. Los hombros se abren. Si te apetece también puedes llevar las palmas de las manos sobre tu abdomen, sintiendo tu respiración sobre el corazón, donde tú quieras. Y permaneces ahí nuevamente buscando cualquier movimiento en tu cuerpo dentro de la total quietud en cualquier parte del cuerpo. Un latido. Un latido. Sensaciones que surjan. Desplazas. Y poco a poco te vas quedando en la calma de la postura. con cada inspiración tu cuerpo se llena de energía y sentirás como con cada expiración te abandonas cada vez más sobre las mantas sobre el suelo la silla relax para salir como llevas un tiempo con las piernas arriba las llevas hacia el pecho las abrazas y te dejas caer hacia un lado muy despacio y te mantienes unos instantes te unbaras en el suelo cuando creas que ya estás preparada con la mano que tienes en el hombro de arriba te elevas y sales de la postura gracias por vernos